Imagínate estar despierto, completamente consciente, mientras un cirujano corta tu carne, sin poder moverte, gritar o escapar del dolor. Así eran las operaciones antes de la anestesia, una realidad brutal y aterradora que cambió para siempre gracias al ingenio de un dentista. Esta es la historia de cómo un dentista, William Morton, revolucionó la medicina y puso fin al sufrimiento en las salas de operaciones. Pero el camino no fue fácil, ni estuvo exento de errores y fracasos traumáticos que hicieron dudar a toda una generación de médicos. Desde humillantes fracasos públicos hasta aterradores despertares en medio de cirugías, esta es la historia de cómo Morton y sus predecesores transformaron la medicina moderna y nos regalaron la anestesia, que a mi opinión es uno de los grandes avances clave de la medicina. Antes del descubrimiento de la anestesia, las intervenciones quirúrgicas eran extremadamente dolorosas y aterradoras. Los cirujanos dependían de la rapidez y la habilidad manual para minimizar el sufrimiento de los pacientes, que a menudo eran atados o sostenidos por asistentes durante las operaciones. Se utilizaban remedios rudimentarios como alcohol, opio y en algunos casos hipnosis, pero sus efectos eran limitados y poco fiables. Las salas de operaciones eran lugares de gritos y sufrimiento, donde la muerte por shock era una amenaza constante. La idea de una cirugía sin dolor era un sueño lejano y los pacientes a menudo preferían arriesgarse a morir antes que someterse a una intervención quirúrgica. Fue en este entorno hostil donde surgió la necesidad de un método que pudiera aliviar el dolor y hacer posible la cirugía de una manera más humanitaria y segura. La búsqueda de métodos para aliviar el dolor durante los procedimientos médicos y quirúrgicos es casi tan antigua como la humanidad misma. Mucho antes del descubrimiento de los agentes anestésicos modernos en el siglo XIX, diversas civilizaciones desarrollaron técnicas y remedios para reducir el sufrimiento, utilizando plantas, sustancias naturales y métodos rudimentarios para intentar adormecer el cuerpo y la mente. Las primeras referencias a la anestesia se remontan a las civilizaciones antiguas de Egipto, Mesopotamia, India y China, donde se usaban plantas con propiedades analgésicas y sedantes. Entre las sustancias más utilizadas estaban el opio, mandrágora, el veleño negro y el cannabis. Estas plantas se mezclaban en brebajes o se inhalaban para inducir una especie de estado sedante que pudiera aliviar el dolor. En la antigua China, hacia el siglo II a.C., el médico Hua Tuo es conocido por haber desarrollado un tipo de anestesio llamado mafeisan, una mezcla de hierbas que según se cree incluía opio y otras plantas medicinales. Hua Tuo utilizaba esta preparación para inducir un estado de inconsciencia antes de realizar cirugías abdominales y otras intervenciones importantes, una técnica que era revolucionaria para su tiempo. En la Grecia y Roma Antiguas, el uso del opio era común como analgésico para aliviar el dolor. Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba el uso de una sustancia obtenida de la dormidera, que es la planta de la que se deriva el opio, para calmar dolores intensos. Los médicos griegos y romanos utilizaban estas sustancias no solo para aliviar el dolor, sino también para tratar problemas de sueño y para calmar la mente en situaciones de angustia. El célebre médico romano Claudio Galeno también utilizaba el opio en sus tratamientos. A pesar de que estos métodos no garantizaban una insensibilidad completa al dolor, marcaban un avance significativo en el intento de controlar el sufrimiento durante los procedimientos médicos. Durante la Edad Media, el conocimiento sobre las propiedades anestésicas de las plantas siguió evolucionando. Los médicos árabes, como Avicena, ampliaron el uso de sustancias derivadas de la mandrágora, el opio y otras plantas. Avicena, que vivió en el siglo XI, escribió extensamente sobre la necesidad de aliviar el dolor durante las cirugías y desarrolló preparados herbales que se aplicaban a los pacientes para inducir un estado de sedación. En Europa, durante el Renacimiento, los cirujanos y barberos cirujanos comenzaron a utilizar un elixir llamado vino opiáceo, una mezcla de vino, opio y otras hierbas sedantes, que se daba a los pacientes antes de las cirugías para intentar reducir el dolor. También se empezó a usar el éter, aunque de manera rudimentaria y sin comprender del todo su potencial para inducir un estado anestésico seguro. Una de las técnicas más fascinantes y menos conocidas del periodo medieval fue la esponja somnífera. Esta esponja era empapada con una mezcla de opio, veleño, mandrágora, cicuta y otras hierbas sedantes y luego se colocaba sobre la nariz y la boca del paciente para inducir un estado de semi-inconsciencia. Aunque esta técnica tenía resultados variables, en algunos casos lograba adormecer al paciente lo suficiente como para realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, esta práctica era peligrosa, ya que las dosis no se podían controlar con precisión y a menudo resultaban en una sobredosis o en una falta de efecto completo, lo que dejaba al paciente despierto y sufriendo en medio de la operación. A pesar de todos estos esfuerzos, los métodos anestésicos antes del siglo XIX eran poco fiables y extremadamente peligrosos. Las dosis y los efectos de las sustancias naturales eran difíciles de controlar y a menudo causaban más problemas de los que resolvían. Sin una comprensión adecuada de la fisiología humana y del modo en que estas sustancias interactuaban con nuestro cuerpo, muchos pacientes continuaban experimentando un dolor intenso durante las cirugías, lo que hacía de la intervención quirúrgica una medida desesperada y temida. En este contexto tan sombrío apareció Horace Wells, un dentista estadounidense de Connecticut que fue uno de los primeros pioneros en el uso de la anestesia. En 1844, Wells asistió a una demostración de un espectáculo público donde se utilizaba óxido nitroso como entretenimiento, comúnmente conocido como gas de la risa. Durante esta demostración, un voluntario inhaló el gas y al golpearse la pierna accidentalmente no mostró señales de dolor. Esta observación despertó en Wells la idea de que el óxido nitroso podía ser usado para reducir el sufrimiento durante las intervenciones dentales y quirúrgicas. Decidido a poner a prueba su teoría, Wells administró a sí mismo óxido nitroso y se sometió a una extracción dental realizada por un colega. La operación fue un éxito, ya que no sintió dolor significativo durante el procedimiento. Convencido de su descubrimiento, Wells decidió llevar a esta innovación a un público más amplio. En 1845, Horace Wells organizó una demostración pública de su descubrimiento en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, el mismo lugar donde la historia de la anestesia viviría momentos cruciales. Sin embargo, la demostración de Wells se convirtió en un total desastre. La dosis de óxido nitroso que administró al paciente no fue suficiente y éste comenzó a gritar de dolor en medio de la operación. La audiencia de médicos y estudiantes se burló de Wells y su descubrimiento fue ridiculizado como un engaño. Devastado por el fracaso y sintiéndose humillado, Wells se retiró de la práctica pública y cayó en una profunda depresión. Aunque no recibió el reconocimiento que merecía en vida, su trabajo no pasó desapercibido para su colega y antiguo socio, William Morton, quien estaba decidido a encontrar una solución más eficaz. A pesar del fracaso inicial de Wells, la idea de la anestesia no se extinguió. William Morton, un estudiante y socio de Wells, tomó su trabajo como inspiración y comenzó a experimentar con otras sustancias. Morton estaba decidido a encontrar una forma más fiable y controlable para inducir la inconsciencia. Fue entonces cuando descubrió el potencial del éter sulfúrico, un compuesto que había sido conocido por sus propiedades sedantes desde el siglo XVI, pero que hasta entonces no había sido utilizado de forma controlada en medicina. El 16 de octubre de 1846, en una sala repleta de médicos y estudiantes en el Hospital General de Massachusetts, el mismo hospital donde Wells había fracasado, realizó una de las demostraciones más importantes de la historia de la medicina. Anestesió con éxito a un paciente llamado Edward Gilbert Abbott durante una operación para extirpar un tumor en el cuello. Esta vez el paciente no mostró signos de dolor y permaneció en calma durante toda la intervención. El cirujano principal, el doctor John Collins, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en la historia médica. Señores, esto no es un engaño. Aunque Morton es a menudo reconocido como el pionero de la anestesia moderna, es crucial reconocer que el trabajo de Wells fue el que allanó el camino. Lamentablemente, Wells nunca pudo ver el pleno reconocimiento de su contribución a la medicina. Después del fracaso de su demostración y las tensiones con sus contemporáneos, Wells cayó en una espiral de desesperación. Continuó experimentando con cloroformo, pero el uso indebido de esta sustancia afectó a su salud mental. En un trágico giro del destino, Wells fue arrestado en 1848 en un estado de delirio, bajo la influencia del cloroformo, tras atacar a alguien en la calle. Poco después de su encarcelamiento, se quitó la vida, sin recibir en vida el reconocimiento que merecía por su papel en el desarrollo de la anestesia. A medida que la anestesia se fue adoptando en todo el mundo, comenzaron a surgir otros anestésicos como el cloroformo, descubierto por James Young Simpson en 1847. Este compuesto se usó ampliamente en Europa y en España, especialmente durante el siglo XIX, cuando comenzó a superar al éter en popularidad debido a sus efectos menos irritantes para las vías respiratorias. Sin embargo, todos estos agentes químicos tenían un efecto generalizado, es decir, inducían un sueño profundo en el paciente. Hoy en día, para la mayoría de las intervenciones dentales, esto no es necesario y la anestesia local inyectable es la que utilizamos principalmente. La primera anestesia local inyectable, las tan temidas agujas del dentista, se introdujo en 1872 con el uso de la morfina. Fue el cirujano alemán Friedrich Wigel Adam quien inicialmente descubrió la morfina a principios del siglo XIX, pero su uso como anestésico no se popularizó hasta décadas después, cuando se comenzó a aplicar como una forma de controlar el dolor mediante inyecciones. Sin embargo, el verdadero avance en la anestesia inyectable ocurrió con la introducción de la cocaína como anestésico local. En 1884, el oftalmólogo austríaco Karl Kohler utilizó la cocaína para realizar una anestesia local en procedimientos oculares. Su éxito con este método revolucionó la forma en que se abordaban las intervenciones quirúrgicas, ya que permitía adormecer áreas específicas del cuerpo sin afectar al paciente en su totalidad. El uso de cocaína como anestésico local marcó el inicio del desarrollo de numerosos anestésicos inyectables sintéticos que hoy son comunes en la medicina moderna, como la lidocaina y la procaína. Estos avances en la anestesia local e inyectable permitieron realizar procedimientos quirúrgicos y dentales con un control mucho mayor sobre el dolor, evitando algunos de los efectos adversos y complicaciones asociados con la anestesia general. Pero mientras Morton revolucionaba la cirugía en Estados Unidos, la noticia del uso del éter no tardó en llegar a Europa y en particular a España. En lugares como la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela y el Hospital Real de Santiago, se llevaron a cabo las primeras pruebas con éter con poco tiempo después de su introducción en Europa. Los médicos no solo se enfrentaban a la implementación de la anestesia, sino también a los desafíos de su correcta dosificación, un problema que era común en toda la comunidad médica mundial. Al igual que en otros lugares, los casos de pacientes que despertaban durante las operaciones debido a la insuficiente administración del anestésico, se convirtieron en una preocupación constante. Una de las figuras médicas más destacadas en la evolución de la anestesia en España fue el doctor Fidel Payés Mirabé, un cirujano militar que tuvo un impacto significativo en todo el mundo. Payés es conocido por haber desarrollado la anestesia epidural, un avance que complementó las innovaciones realizadas con el éter. Si bien su trabajo fue posterior al descubrir el éter, la epidural representó un importante paso en la anestesia, pues ofrecía una alternativa para procedimientos que no requerían anestesia general. Payés realizó su descubrimiento en 1921, mientras servía como médico militar en Melilla. La importancia de la anestesia epidural radica en su capacidad para bloquear el dolor en una región específica del cuerpo sin la necesidad de inducir un estado de inconsciencia total. Este avance fue crucial para procedimientos obstétricos y operaciones en las extremidades inferiores. Aunque Payés murió en 1923 en un accidente automovilístico y su contribución no fue reconocida internacionalmente hasta mucho tiempo después, su descubrimiento sigue siendo utilizado hoy en día en todo el mundo. Los incidentes de pacientes despertando durante operaciones continuaron siendo un desafío hasta que la tecnología y el conocimiento médico avanzaron lo suficiente para permitir un control preciso de la anestesia. A medida que se desarrollaron nuevas técnicas y agentes anestésicos, como el cloroformo y más tarde los modernos alotanos, la anestesia general se convirtió en una herramienta esencial para realizar cirugías complejas de forma segura y efectiva. La historia de la anestesia es una crónica de errores, triunfos y sacrificios. Desde los primeros experimentos dolorosos hasta las modernas técnicas de anestesia general y epidural, los avances en este campo han transformado la cirugía de una experiencia terrorífica a un procedimiento seguro y manejable. Los nombres de Horace Wells y William Morton han dejado un legado que continúa salvando vidas y mejorando la calidad de atención médica en todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para escuchar historias tan fascinantes como esta. Moitas grazas.